No es mi problema. Las nubes se estaban oscureciendo. Necesitas utilizar tus pies. Ayuda mucho. Aquí hace muchos años son muy populares las bicicletas eléctricas. Porque como aquí hay tanto tráfico, la gente busca alternativas. Entonces, las bicicletas eléctricas son una alternativa. Si vas para las montañas, sí, por supuesto. Hay barrios que están en subidas así. Pero por lo general es plano. Entonces, las clases pasadas habíamos visto comandos con usted, ¿cierto? En esta clase vamos a ver los comandos con tú.